Hoy encontré tu recuerdo Tú eres jazmín y el luna Y quise volver el tiempo Dejado en nuestro amor Saber si ya olvidaste Soñando otros sueños nuevos Y si saldrá todavía La herida de nuestro amor ¿Quién fue más feliz de los dos? Quisiera saberlo Tú tienes la tierra y la flor Del romance nuestro Yo tengo el destino de amor De un río viajero que Ese haber tenido a llorar Junto a los recuerdos ¿Quién fue más feliz de los dos? Que lo diga Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!